esta empresa para ser su proveedor de valor en materia de ciberseguridad y de cumplimiento regulatorio. Muchas gracias a Víctor, muchas gracias a Juan Carlos y el equipo que está detrás de ellos dos. Les agradecemos y también el agradecimiento por participar en este evento y finalmente, bueno, la clausura de esta sesión. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, para los que no nos conocen, que yo creo que la mayoría de los que están en esta reunión aquí con nosotros prácticamente somos todos conocidos. Para aquellos que se han conectado por primera vez o que no han conocido o no han escuchado de nuestra empresa, Infinite es una empresa fundada hace ocho años atrás, con sede en la ciudad de Monterrey, enfocado prácticamente en tres pilares tecnológicos, que es la protección de la identidad, la ciberseguridad y la prevención de fraudes en canales digitales. Nuestra empresa descansa dos conceptos tecnológicos, uno llamado COI, nuestro Centro de Operaciones y de Inteligencia, y el otro concepto conocido como el Infra Defense. Cada uno de estos dos conceptos tiene hacia abajo una serie de plataformas tecnológicas de gran valor y que han sido escogidas muy minuciosamente con la única intención de ofrecer a nuestros clientes, a nuestra base instalada de clientes, las mejores plataformas en materia de cumplimiento regulatorio y de seguridad de la información. Esto es nuestro dos principales identificadores en el que se basa nuestro modelo de negocio, el COI y el Infra Defense. Hemos hecho una serie de modificaciones al branding y al final los tres pilares con los que fue constituida la empresa vienen y descansan en esos dos conceptos que están ustedes viendo en ese momento. Y también agradecer a los clientes que han confiado en nosotros esos dos conceptos tecnológicos que están ustedes viendo en este momento, porque al final ellos nos confían sus estrategias de cumplimiento regulatorio, de seguridad, de protección de la información y de la prevención del fraude en canales digital. Este slide que están ustedes viendo aquí lo dejamos exprofeso con una intención. Ustedes pueden ver que está, dice la fecha 2020, no es ningún error. Ese dato que está ahí lo dejamos con una intención, porque esto fue lo que proyectamos el año pasado en un evento que tuvimos y nos dimos cuenta que a un año de que mostramos esta información, las actualizaciones de cumplimiento, la escasez de habilidades y la incapacidad para las organizaciones no han cambiado en lo absoluto. Ese dato 2020 es el mismo que estamos viviendo hoy en día. Es decir, todavía y va a seguir para siempre, el tema del cumplimiento sí o sí se tiene que alcanzar. De lo contrario nos haremos acreedores a observaciones o a multas por parte de la autoridad regulatoria. ¿Y qué les decimos de la escasez de habilidades? Yo creo que no hay nadie en esta reunión que no haya pasado por esto. ¿De dónde vamos a sacar a la gente? ¿De dónde vamos a dejar a entregar nuestros trabajos que no han sido cumplidos? Porque es un reto que todos los días nos enfrentamos a ello y no sabemos cómo poder alcanzarlo. Todos los días necesitamos de más gente y más gente y todos los clientes nos dicen, no puedo estar comprando nuevas tecnologías si no tengo la gente que lo opere. Ese es el gran reto que tiene tiempo y va a seguir de aquí en adelante. Y obviamente, ¿cómo vamos a responder rápidamente? ¿Sí? Ante tanta, tantos requerimientos de la autoridad, amenazas externas, nuevas regulaciones, nuevos canales de negocio. Y el área de negocio quiere generar más negocio. Y el área de seguridad quiere proteger la información. Y los de cumplimiento quieren tener al día todas las observaciones que viene la autoridad y les hace sus observaciones y las ejecuciones. Entonces, esto lo dejamos ahí para que vean que es como una máquina del tiempo. Lo del 2020 se sigue repitiendo en el 2021 y va a seguir hacia adelante. No es nada nuevo que nos haya podido alcanzar. Y bueno, esto que ven aquí ustedes es a lo que nos enfrentamos todos los días. No hay alguien que nos diga, fíjate que necesito incrementar la visibilidad, disminuir las alertas, disminuir el proceso de detección y investigación. No es algo nuevo. Es algo de todos los días. Y esa es nuestra labor como proveedores. Todos los que nos dedicamos a esto, tratar de ayudar y de proveer a nuestros clientes lo que están viendo ustedes en este momento. Y obviamente, los beneficios, los principales beneficios. Acelerar los tiempos de respuesta. Reducir los falsos positivos. El tema de los cumplimientos. Reducir los riesgos tecnológicos. ¿Muy bien? Permítanme presentar a Gerardo Castellanos, por favor. Abre, Uriel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, pues como comenta Douglas, es un placer aquí estar con ustedes. Y bueno, esto que están viendo aquí, yo no es para leerlo completamente, pero es para que puedan ustedes observar que de alguna manera, cada una de las empresas se encuentra en un cierto nivel de madurez, ¿no? Bajo, medio o alto. En diferentes rubros, como tiene que ver el tema de la seguridad, los atributos del negocio, las especializaciones de los equipos, las soluciones implementadas y los servicios tercerizados. Entonces, tenemos que empezar a determinar en conjunto y ahí los podemos apoyar nosotros, que podamos trabajar en equipo, que podamos identificar en qué nivel de madurez se encuentra cada uno de ustedes y que podamos construir a partir del nivel en que se encuentran hacia cómo elevar los niveles de seguridad, obviamente, y a crear casos de negocio que les puedan ayudar a justificar proyectos de seguridad, que ayuden obviamente a la protección de la seguridad y a la prevención del fraude. Entonces, este slide es importante. Tenemos que saber dónde estamos el día de hoy y hacia dónde nos vamos a dirigir en el corto o mediano plazo, alinear objetivos, por ejemplo, para el 2021, qué esperamos, qué esperamos para un 2022, 2023, y ir creando un plan estratégico de seguridad en rumbo a un nivel de madurez alto en los diferentes categorías que estamos viendo dentro de la pantalla. Adelante, por favor. Sí, también, bueno, este slide les puede servir a ustedes para autocontestarse o qué es lo que están escuchando dentro de su organización. En la primera parte hablamos de los atributos del departamento de seguridad. Cuando obviamente empieza el departamento de seguridad, son equipos pequeños, ya saben, el héroe de la película que va a luchar contra todos los cibercrímenes, pero es una sola persona, ¿no? Y a medida que va creciendo ese departamento, pues va siendo un equipo todavía muy compacto, pero muy proactivo. Y llegamos a organizaciones como es el sector financiero o el retail, donde ya los equipos son, pues, equipos ya muy grandes, donde están fomentando, pues, el aprendizaje de la seguridad, ¿no? Y los atributos del negocio podemos escuchar en una madurez baja, pues, que no, los mismos ejecutivos, este, pues, no tienen un enfoque de seguridad de toda la empresa, ¿no? Son los primeros que corrompen los controles o que piden favores. Es el típico, no, espérame a mí, quítame los password, porque, pues, yo soy el director, etcétera, ¿no? Pero ya en una madurez media, ya empieza a tomar conciencia ese equipo directivo, ¿no? Y empieza a tomar el tema del liderazgo y poder ir avanzando en esa madurez, hasta llegar a una conciencia de, orientada totalmente al riesgo y a la prevención, en cuanto a las especializaciones del equipo, pues, ustedes lo han vivido, ¿no? Este, cómo van madurando sus propios recursos de las personas, cómo van tomando sus certificaciones, no tanto certificaciones ya tecnológicas, sino ya certificaciones de procesos, este, los ISACA, los SIFS, así que aquí tenemos ejemplos muy claros. Ya es donde entra el tema del entrenamiento al personal, entrenamiento, trasfacitaciones, certificaciones, especialización. Entonces, ese, ese camino, a medida que ustedes lo van, lo van ir escuchando, pues, se van a ir localizando si son medios, bajos o altos, ¿no? Las soluciones implementadas con el, con la simple radiografía de saber qué es, qué tipo de equipamiento tienes en ciberseguridad, con eso podemos poner muy fácil o mapear muy fácil la madurez, ¿no? Y por último ya, que es el, lo que vamos a presentarles ahorita es los servicios tercerizados, que es el lanzamiento de hoy, que es el COID, ¿no? Lo que están viendo ahorita, que es simplemente apoyar a la organización interna del negocio, al equipo de ciberseguridad, a través de nosotros, de un tercero, con ciertas características, ¿no? Hay servicios tercerizados para hacer simplemente las famosas pruebas de penetración o los, o los rutinarios trimestrales, anuales, o ya nos vamos a una, una madurez media, donde podemos ver ya una respuesta analítica, un, un, un service provider, o sea, ya hablar de cosas más especializadas, o hasta llegar a una madurez alta, donde, que es el caso de, de, de Infinite, donde, pues, podemos ayudarles con respuesta incidentes ya como, como tal, ¿no? Entonces, este slide es bien importante, porque este es nuestro diferenciador, principalmente del servicio que les vamos a mostrar. Entonces, el día de hoy tenemos la primicia con ustedes, es un grupo selecto de, de nuestros clientes y prospectos, donde por primera vez les vamos a mostrar nuestro servicio administrado de ciberseguridad. Este servicio está basado en una organización, en personas, y lo nombramos el COI, el Cyber, Operation and Intelligence, COI. Entonces, desde el día de hoy, hacia adelante, van, van, van a escuchar el COI de Infinite. Y esperemos a ser bastante proactivos y generar bastante interacción, porque el COI es nuestro pilar fundamental de ciberinteligencia. Y como su nombre lo dice, está basado en tres niveles. El nivel uno, que le llamamos detection, que es, en el mercado van a encontrar múltiples proveedores que hacen esta parte de detection, que es simplemente correlación y flujos. Pero se quedan muy cortos. Eso es, eso nada más es la parte primaria de hace muchísimos años atrás, donde los primeros CIEMS lo hacían de manera muy primaria, por no decir muy básica. Entonces, este servicio lo ponemos, pero principalmente nuestra diferenciación es que nosotros los tenemos mapeado también al cumplimiento. Y pueden ver la, la, del lado derecho, dice compliance. Pero sigue siendo un servicio de notificaciones reactivas y alertas reactivas, y monitoreo reactivo. Donde sí estamos integrando ciertas plataformas, pero es, hasta que simplemente la herramienta nos dice algo por relación a los flujos, nosotros reaccionamos. Y la verdad que eso, pues, no queremos quedarnos ahí. Por lo tanto, hay algunos de nuestros clientes que están aquí presentes, que ya nos exigen el tema de la parte de inteligencia. Y por eso se llama COI, Intelligence. Intelligence es agregar tecnología, que es la parte de, de Use Behavioral Analytics. En este caso, Q-Radar lo tiene muy bien definido. Donde nos podemos nosotros ya hacer notificaciones, tanto proactivas como reactivas, o sea, anticiparnos. Y tenemos ya un equipo especializado, un equipo de técnicos especializados, 7x24, que estaremos haciendo esa, ese análisis. Ahorita vamos a dar con claridad qué es lo que vamos a analizar en cada uno de estos niveles. Y un tercer nivel, que es donde muchos de nuestros clientes nos están pidiendo llegar, que es el propio respuesta a incidentes. Que esto ya implica, si se fijan, un componente muy, muy importante, que también IBM lo provee y está dentro de su tecnología y de su visión, que es la parte de automatización. Y cuando digo automatización, sí es un SOAR, pero hablamos ya de procesos. Procesos que estén conectados, aplicativos que estén nativos con la parte del 100 y con Use Behavior, o por medio de APIs, donde esos flujos y esa inteligencia podamos ser mucho más rápidos en la respuesta, ¿no? Ante una amenaza, un APT, por ejemplo, escalación de privilegios, ¿no? No podemos estar a las 4 de la mañana con un operador nada más viendo qué pasa, ¿verdad? O sea, sino tiene que haber inteligencia, tiene que haber inteligencia artificial, tiene que haber automatización para que la máquina con ciertos parámetros responda, notifique e incluso bloquee, ¿no? Entonces ese tipo de servicios son los que ya tenemos hoy en día mapeados. De hecho, lo que estamos buscando también ahí es precisamente una, que podamos tener un modelo distinto de servicios de ustedes. Normalmente se basa en el tema de un SOC o CyberSOC, es tema de un servicio administrado, el ABC, altas, bajas cambios, configuraciones, alertas. Queremos ir más allá, entendemos que todo esto es el tema de cumplimiento, ustedes como clientes, dependiendo del sector en el que están, requieren algún tema de cumplimiento, tanto en auditorías internas, en auditorías externas, o con entidades obviamente regulatorias. Entonces, el hecho de que tercericen los servicios con nosotros va a ayudar, obviamente también el tema de compliance no se va a eliminar. Nosotros lo que buscamos, más allá de ser un proveedor de servicio administrado, es poderles ayudar con el tema también del cumplimiento. Por eso está del lado derecho en el tema de compliance. Y algo muy importante también, pues obviamente basado en mejores prácticas, como el NIST, que lo pueden ver en la parte de arriba en el título del COI, pues que estemos basados en NIST, que mucho es, obviamente, es una muy buena práctica, que se puede implementar y se implementa directamente en nuestro COI. Y bueno, seguramente ustedes también ya la conocen y ya han estado implementando ciertos procesos de NIST. Entonces, llevarlos, como decíamos, en la madurez del tema de la detección, de la inteligencia y la respuesta, empezar en uno de estos niveles y poco a poco ir creciendo junto con ustedes para llevarlos del tema reactivo a un tema más proactivo y llegar inclusive al tema predictivo ya en el último tema de respuesta a incidentes. ¿Cómo podemos detectar incidentes lo más pronto posible? ¿Cómo podemos reaccionar juntos a la mitigación de cada uno de estos accidentes? Correcto. Entonces, se preguntarán, ¿y dónde está montado, no? Bueno, y aquí hemos hecho una alianza estratégica nuevamente con nuestro proveedor, que es IBM, y estamos anexando una nube, IBM Cloud. Pero es una IBM Cloud basada en México, que eso por el sector financiero, retail, fintech, Sofom, toda esta parte, los datos viven en Querétaro. Entonces, es una IBM Cloud mexicana basada en Querétaro, con todas las características de elasticidad, seguridad, todos los incumplimientos normativos de un data center, ¿no? Entonces, de entrada, pues somos disruptivos. El sector financiero va a cumplir porque vive en México, ¿no? Y, bueno, es una arquitectura. Aquí el arquitecto Rogelio Reyes, pues nos ayudó a diseñar a una nube privada de IBM e Infinite. Donde, bueno, ustedes, el centro de motor monitoreo es Monterrey, pero, pues digamos que está en la nube. Es un servicio en la nube para ser más elástico, reducir costos, etcétera, ¿no? Y entonces ya cada uno de nuestros clientes, pues vamos a tener una conexión y vamos a tener una herramienta, una consola multi-tena, ¿no? O sea, cada quien va a tener sus propios datos y cada quien va a tener su propia infraestructura, por así decirlo, virtualmente, ¿no? ¿Qué les vamos a entregar? Esa es otra pregunta, ¿no? Que en un servicio administrado siempre nos hacen. Aquí tenemos los tres niveles, detection, intelligence y response, donde vamos a poderles otorgar la parte de parseo de políticas o personalización de políticas. Obviamente, sus dashboards en línea para que accedan a la información sintetizada y tomen decisiones de manera simple y rápida. Obviamente, búsquedas personalizadas que nos vayan ustedes mapeando conforme a cada industria. También sus reportes. En la parte de inteligencia, pues perfilar los activos críticos. Obviamente, pues esto se lleva un buen trabajo aquí los ingenieros, junto con ustedes, para decir qué tan críticos son estos servidores, estos accesos, etcétera, ¿no? La parte ya propia de inteligencia, que es el aprendizaje, las reglas de anomalías, comportamiento, comportamiento, exactamente, que son anomalías. La identificación de umbrales, que son precisamente los picos o posibles anomalías del comportamiento. Las propias reglas de comportamiento. O sea, todo esto es basado en la inteligencia de use behavior de IBM. ¿No? Con la ingeniería y la interacción de ustedes. De hecho, ahí me gustaría que Rogelio nos pudiera compartir un poquito más de información sobre este, esta filmina. Creo que es bastante, bastante interesante. Y que bueno, así es una creación y un diferenciador precisamente de Infini y que está aplicado directamente al juego. Adelante, Rogelio. Sí. 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 Gracias. 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 Muy bien. Y, bueno, ya hablamos entonces de los alcances, de los entregables, de la arquitectura. Y, principalmente, vamos a traducir con este slide todas las tecnologías que ven arriba. Este, no es un arcoíris de colores, estamos en este mes, pero de la inclusión, sino más bien lo que queremos representar es que todas estas tecnologías que tienen, o que algunas no las tienen, nos sirven para construir, como dice Roger, los casos de uso, soportados con procesos y personas, ¿no? Nuestro, nuestro TIR 1 de monitoreo de eventos incidentes, el equipo de TIR 2 de respuesta a incidentes como tal, el TREAD HUNTING, que ahorita ustedes saben que hacer TREAD HUNTING, pues, se necesita mucha expertise, tanto de la persona como de la tecnología, ¿verdad? Para poder hacer esa detección de movimientos laterales, esos casos de uso. Y, por supuesto, bueno, el cumplimiento normativo. Lo estamos recalcando en cada slide, ¿no? Porque, si no hay un compliance, simplemente no podemos justificar a nuestras direcciones el invertir, ¿no? En servicios o en tecnología, ¿no? Y, de alguna manera, darle sentido al tema de, bueno, tenemos elementos o controles de seguridad que pueden estar aislados, de alguna manera, o que pueden tener ustedes al día de hoy dictados, todos los que ven arriba en las diferentes capas, ¿cómo podemos integrarlos a través de esos campos de uso, como bien menciona aquí, Gerardo? Y que esos casos de uso hagan sentido para ustedes en el tema de detección de amenazas de los cuales coincidentes y de los incidencias, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar y mitigar esos riesgos? Entonces, eso es lo que precisamente es decir, si es un beneficiador, pero que es el COIN, que es el CYBER, que es el CYBER, que es el CYBER, que es el CYBER, que es el CYBER. Correcto. Y el último peldaño, pues, es nuestro partner, ¿no? Nuestro partner IBM, que, pues, tenemos el apoyo de estos centros de inteligencia globales, ¿no? Que la propia, con la propia herramienta, la tecnología de IBM, nos ayudan a enriquecer estos casos de uso, ¿no? Este, muy bien, y llegamos al momento cumbre, este slide es precisamente ya el cómo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo, en qué fases vamos a ir entregando estos casos de uso? Para eso, bueno, ustedes pueden verlo y aquí abro el micrófono a... Antes de eso, nada más, creo que se pasó un slide. Ah, muy bien. Es el tema de cómo podemos, de alguna manera, los controles que vieron ustedes en el arcoíris, este, de alguna manera, esos controles los vemos de la categoría de lado izquierdo. Y cada una de las columnas que ven del lado derecho, obviamente, es cada uno de los niveles que estamos viendo en el detection y términos a los puntos. Entonces, de los casos de uso de los que platicábamos, es que pudiéramos tener, en ese tema del monitoreo, en ese tema de las respuestas de incidentes y de inteligencia, ¿qué controles de seguridad necesitamos del lado izquierdo? Ustedes los pueden ver mapeados por diferentes puntos o qué necesitamos. De alguna manera, ustedes pueden observar y decir, bueno, yo tengo ciertos controles del lado izquierdo, a lo mejor me faltan otros. Si ya tuviera todo, pues qué bueno, porque hace sentido de cómo podemos madurar la seguridad, como veíamos en los slides al principio del bajo, medio y alto. ¿Cómo podemos llevarlos poco a poco a elevar el nivel de madurez del tema de seguridad y pasar de una detección a una respuesta también, ¿no? Entonces, esta matriz es muy importante porque también es parte del core de la metodología que estamos siguiendo y es parte de lo mismo que estamos trabajando en conjunto con IBM. Correcto. Adelante. Y bueno, aquí concluimos con la parte del drill down, o sea, el ir todavía un poco más hacia adentro sobre qué casos de uso específico vamos a desarrollar en detection, intelligence y response. Para eso aquí, tanto el buen Jorge como Roger nos pueden explicar un poco cómo lo desarrollaron, cómo lo pensaron, por qué lo distribuyeron de esta manera. Adelante. 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 Gracias. 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 Sí, gracias. Bueno, para el tema de Mitre, igual antes de entrar a ese punto, como lo mencionaba Roger, mucho de estos avances han sido también por el tema de experiencia, de consultoría y expertise con la solución. Y del lado de IBM, nosotros tenemos una gran cantidad de add-ons, una gran cantidad de frameworks de seguridad de la industria que están estandarizados dentro de la herramienta como puede ser TICS, Taxi, el tema de Mitre, Defense y algunos otros. Y con esto, lo único que hacemos es tomar estos frameworks, aplicándolos con UVA, con el motor de regla de correlación. Y lo único que hacemos es tomar este modelo de Mitre, armar los casos de uso de negocio o de ciberseguridad o los que se requieran y que estén alineados al tema de Mitre para poder con esto empezar a trabajar con un lenguaje común. Un lenguaje común entre diferentes marcas, un lenguaje común entre diferentes departamentos. Y esto lo hacemos de una forma muy sencilla. Realmente la herramienta ya tiene todos los add-ons para habilitar estos casos que hemos platicado. Simplemente sentarnos con ustedes, entre el business partner, nosotros y ustedes como clientes, entender esos casos de uso, hacer la consultoría que se requiera y al final del día aterrizar todo esto en las reglas de correlación aplicando los frameworks como Mitre. Y este es un punto muy relevante porque al día de hoy Mitre, si bien no es un tema nuevo, sí está tomando mucha fuerza poder unificar y estandarizar esta respuesta de incidentes y esta detección de ataques. Entonces, porque esto nos va a llevar después a otro tipo de técnicas, como es el DEFENSE o algunas otras, que minimizan los tiempos de respuesta. ¿Roger? Así. Bien. Cari. INFORMENTE PORQUE Gracias. Bueno, entonces estamos ya por concluir nuestro evento. Vamos a hacer una encuesta y van a ver en pantalla cuatro preguntas muy sencillas. Les pedimos que puedan votar. Vamos a ir viendo los resultados. La primera, ¿sí los ven en pantalla? Perfecto. La primera pregunta es, principalmente, ¿en dónde te ubicas de acuerdo a la matriz de matriz? Ya la barrimos. Vamos viendo las votaciones. La segunda es, ¿actualmente cuentas con un servicio de inteligencia o respuesta a incidentes? También aquí están haciendo el favor de tomar votos. La tercera pregunta es, ¿tu programa de seguridad considera un mapa de ruta de madurez? Como lo estamos viendo en pantalla. O sea, les están dando esta información a sus proveedores de una manera más clara. Y, por último, si consideras apalancar tu inversión de ciberseguridad bajo un modelo de servicios administrados. Esta pregunta, yo aclaro muy bien qué es un servicio administrado, ¿no? El servicio administrado tiene tres elementos. Un elemento financiero, que es muy importante, donde tu presupuesto no lo tienes que destinar a una sola tecnología porque es carísimo, sino nosotros adaptamos ese modelo financiero para que sea multianualizado y esa inversión se pueda dividir en estos años y pueda ser alcanzable. Segundo es, ¿no? Y tercero, el tercer elemento de los servicios administrados, pues es la tecnología, ¿no? Estamos presentando al líder tecnológico en este rubro que es IBM. Estamos poniendo a su disposición la mejor tecnología, estamos haciendo una alianza estratégica donde estamos poniendo a IBM Cloud en Querétaro, en México, y orgullosamente aplicando todo el servicio a su disposición. Bueno, entonces, esos tres elementos queremos ser servicios administrativos, ¿no? Todo esto para ustedes. Y aquí estamos ya para finalizar la votación. En la primera pregunta, ¿dónde te ubicas adecuado tu nivel de madurez? El número tres, la mayoría, la mayoría, el 60%, por ejemplo, si lo veo, está disposición en un rango medio, un 20 en alto y un 20 en más. Si actualmente cuentas con un servicio de inteligencia o respuesta a incidentes, el 80% comenta que sí, que sí tiene un servicio y el 20 dice que no. El número tres, si tu programa de seguridad considera un mapa de ruta de madurez, ¿no? Como lo estamos viendo en la pantalla, así de claro, de sencillo, de simple, ¿no? El 73% dice que sí, el 27 dice que no. Y la última pregunta es, si consideras apalancar tu inversión de ciberseguridad bajo este modelo de servicios administrativos, dices sí, el 60% y el 40% comenta que sí. Entonces, gracias por su votación. Eso nos ayuda mucho. Ah, no te prometizan. No, 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 no. Pues el adiós amarillo. Ya lo estamos silenciando. Este, muy bien. Aquí preguntas. Pueden ya, ya sus micrófonos ya están abiertos. Adelante, los escuchamos. Si quieren aquí preguntas antes de pasar con nuestro testimonio. Una pregunta. Este, digamos que una de las preocupaciones es, obviamente, que los servicios que ustedes van a prestar tengan una continuidad. O sea, ¿cómo está la disponibilidad de los servicios que al final del día ustedes van a estar ofreciendo? No sé si tengan redundancia, es decir, yo no me quiero preocupar en el caso de que tuviera servicios administrados, con que ustedes van a sufrir alguna caída, o algún equipo que esté resguardando mis registros, no esté disponible, etcétera, etcétera. Esa parte que es relevante, este, ¿cómo están en ese sentido? Muy bien. Muy buena pregunta y hago hincapié. Este, estamos subiéndonos a la tecnología de IBM Cloud. Bueno, primeramente, o sea, estamos haciendo de una manera responsable, sabemos que ante cualquier contingencia no se va a ir la luz, no va a haber desconectividad, todo eso está asegurado con esta alianza estratégica de Infinite e IBM. Y la parte también muy importante son las personas, los recursos, aquí, bueno, ven el COI en nuestra espalda y ven las estaciones de trabajo, pero realmente, pues sí, es un servicio 724 y no es que vivan aquí todo el día los ingenieros, ellos se mueven, pero están atendiendo todos los recursos. De hecho, al día de hoy tenemos ya servicios con bancos, ¿no? Y para terminar de contestar la pregunta a Erwin, tenemos un documento, danos oportunidad al término de la sesión de hacértelo llegar los niveles de disponibilidad y de servicio, Erwin. Son muy importantes que los, que ustedes lo sepan, obviamente, y es una pregunta obligada. La mayoría de los clientes, no sé qué, todos nos preguntan con el tema de la disponibilidad. Y yo creo que es algo que está por defecto que se tiene que ofrecer. ¿Quién va a andar ofreciendo niveles de disponibilidad por debajo de los estándares internacionales de la industria? Cuenta con esa información, Llevarino, por favor. Sí, gracias. Oigan, y ya que ando el preguntón, una más. Digo, veo que ya tienen a los compañeros de Banregio como clientes. El tema de parceo, este, no sé si ustedes ya tengan mapeado, no sé, por ejemplo, los logs de mis firewalls, ya tengo mapeado cuáles son los, los componentes de mi registro de firewalls que la CUP me pide. Por ejemplo, que si intentos fallidos, intentos exitosos, etcétera, etcétera. No sé, si son 10 componentes que me pide la CUP, este, que cuando yo solicite un parceo de algún componente tecnológico, ustedes tengan ese mapeo de que, ah, eres banco. Este, tienes tu log, tienes que tener estos componentes en el parceo. No sé si a ese nivel estén, porque a mí me interesa mucho el tema de, justamente de que el parceo me cumpla o me cubra lo que la CUP me pide. Y, además, este, obviamente el tema del resguardo de los seis meses que también me pide. Y luego requeriría una integración a algún componente tecnológico de nosotros para poder yo mandar un respaldo a cintas a guardar a los 10 años que también me pide. No sé si esos, o esos temas los tienen también ya, este, bien definidos, o se definirían en el caso de una consideración de servicio. Hola Erwin, mucho gusto. Voy a ver Camarillo de Van Regio hablando, a los que no me conocen. Sí, efectivamente, recientemente el equipo de Infinite nos apoyó precisamente a mapear algunos casos de uso referente con toda la infraestructura. No sé si ahorita me tuve que tomar una llamada, sin embargo, traen por ahí una propuesta muy interesante, precisamente donde a la luz de los, de todo lo que viene en la regulación, se pueden establecer casos de uso siendo, ¿cuál es la palabra? Agnóstico a la infraestructura que tienes. Entonces, si tienes firewall, si tienes PAM, si tienes antivirus de X marca, eso es indistinto, ellos te lo pueden mapear de acuerdo a una matriz que tienen con este, con todos los puntos de la, de la Q, este, y elaborarte esos casos de uso. Excelente, muchas gracias. Gracias, Elvita. Gracias, Elvita. Gracias, Elvita. La idea, pues es, todas las preguntas que nos gustaría, ahora sí que, vía virtual o física, poder asistir con ustedes, y adelante, esa es la idea. Y bueno, vamos a hacer el cierre, aquí dejo a Douglas para que presente a nuestro testimonio, que es parte también de Iván Reyes. Adelante. Sí, eso, lo de Eber fue improvisado, lo dijo Eber, yo quiero contestarle a Erwin, él es el compadre, bienvenido. Para eso, para eso sirve esta comunidad, de verdad que, gracias Eber por tu participación, no estaba planeado, y qué bueno, qué bueno que alguien hable de cliente a cliente, porque nosotros como proveedores les podemos decir absolutamente todo, pero qué bueno que Eber se tomó la molestia de venir y decirle, yo levanto la mano, le voy a explicar a Erwin, cómo podemos hacer el cumplimiento de la circular. Y bueno, gracias a Eber por la participación. Bien, vamos a continuar con la agenda, vamos unos minutitos atrasados, pero por el respeto y el tiempo que nos han dedicado, me permito ahora pasarle el micrófono a Juan Carlos Olvera. Están viendo en ese momento en la pantalla la experiencia y el currículum de Juan Carlos. Tenemos un testimonio de Iván Regio, otra vez nuestro gran, gran agradecimiento a Víctor y a Juan Carlos, y también a Eber, que llegó aquí de improviso y que nos ayudó a contestarle la pregunta a Erwin. Le voy a pasar el micrófono para que escuchen un testimonio de casos de la vida real. Adelante, JC. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Buenas tardes a todos, saludos ahí a todos los amigos y colegas ahí que veo conectados, un gusto saludarlos. Bueno, pues ya como lo platicó el equipo de Infinite, la realidad es que muchos de los retos a los cuales estamos acostumbrados a vivir en este medio de la ciberseguridad, prácticamente todos ya los conocemos, ¿no? Particularmente del tema del CIEM, que es el que nos toca ahorita platicar, el que nosotros tenemos, hemos tenido ahí contacto con la gente de Infinite, por lo que ya sabemos, ¿no? Demasiados logs, temas de reducir los tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, la estrategia que tenemos implementada, efectivamente, es alineada a un nivel de madurez, en donde obviamente teníamos un plan a seguir por el paso de los años, y lo que hicimos fue precisamente identificar esas áreas de oportunidad. Obviamente fuimos subiendo el nivel de madurez, identificando sobre todo algunas áreas de oportunidad. Y obviamente aquí nosotros, la estrategia que tuvimos fue apoyarnos de alguien que precisamente venga a darnos ese plus, ese valor agregado para todo el tema que tiene que ver con políticas, casos de uso, etcétera, ¿no? Y para bien, decidimos empezar esta relación con Infinite. La realidad es que el equipo técnico que manejan cumple las expectativas al 100%, y tú te das cuenta desde el momento que estás armando tu arquitectura, ¿no? Porque definitivamente la clave principal se vuelve el que tengas la arquitectura adecuada, ¿no? Y no va a ser la arquitectura misma para un cliente que para otro. Entonces, el hecho de poder escuchar esas propuestas y decir, bueno, mira, la arquitectura que te conviene precisamente es esta, ¿no? Buscando cumplir ahora sí que los temas de disponibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el punto importante y creo que lo hemos trabajado muy bien con ellos, ¿no? Y precisamente la experiencia en lo que ya se platicaba, ¿no? Los casos de uso que tú pudieras tener desde el punto de vista de ciberseguridad, o incluso casos de uso de negocio, ¿no? De poder decir, bueno, tengo tantas alertas y me gustaría ejecutar un caso de uso muy particular de tal servicio crítico, ¿no? O me gustaría tener un caso de uso muy particular de algún componente que consideramos como un apoyo a la corona, ¿no? Bueno, para ese tipo de apoyo, la gente de Infinite, la gente de IBM particularmente, Jorge, pues nos ha apoyado mucho, ¿no? Y vamos, creo yo, en el camino correcto, ¿no? Algo que nosotros tomamos mucho en cuenta cuando hablamos a un proveedor, especialmente ese plus, ese valor agregado que nos brindan, ¿no? Por el hecho de poder darnos el extra, ¿no? Como nosotros le llamamos, ¿no? En la parte de detección, obviamente, va a ser siempre bien importante poder reaccionar rápido buscando minimizar el impacto de un incidente, ¿no? Y ahorita ya con la parte de inteligencia, que es ahora sí que incluir o agregar en el tema del comportamiento de usuarios, pues se vuelve muy relevante, ¿no? Porque precisamente las amenazas son cambiantes, que prácticamente tenemos eventos nuevos todos los días y obviamente ya incluir también el tema de monitoreo de amenazas enfocados a usuarios se vuelve crítico, ¿no? Adicional a esto, si tú tienes tu arquitectura, en la cual tienes tu solución de EMPO, en tu solución de EDR, solución de seguridad en la nube o lo que sea, tienes la ventaja que lo puedes integrar también con el SIEM, ¿no? En este caso con Curradar, y obviamente armar esos casos de uso a la medida que tú necesites y tú requieras, ¿no? Entonces, por ese lado, la verdad estamos muy a gusto trabajando con nuestros amigos de Infinite, con IBM, y traemos muchas expectativas en este servicio que consideramos muy importante para el tema de seguridad de manera económica. Muchas gracias, Juan. Bueno, con esto, con este testimonio, los invitamos a, pues, a que nos conozcan, conozcan el servicio. Estamos a su disposición, ya sea de manera virtual o física, que ahora ya entiendo que algunos de nuestros clientes ya nos están aceptando ahí en sus oficinas. Y les agradecemos a todos, a Tech Data, a nuestro mayorista, Marisol, por el apoyo, también, obviamente, a Eric, a Jorge de IBM, a Fer, que también debe estar por aquí, de marketing. Y sobre todo, pues, ya saben, este lanzamiento, pues, ustedes son los primeros en saberlo. Nos encantaría poder conversar y entender cómo los podemos ayudar en ese nivel de madurez. Y, bueno, muchas gracias. Gracias a todos por nosotros. Y, obviamente, pues, si tienen alguna pregunta o un comentario, adelante, por favor, el micrófono está abierto. Estimado Uriel, A nombre de IBM, de verdad, me congratula mucho el formar parte de este COI, el que nos involucren. Este COI es el resultado del esfuerzo, del trabajo en conjunto, pero sobre todo de la constancia de lo que es nuestro Gold Business Partner, que es Infinite. Infinite es una sociedad de negocio que ya por varios años ha demostrado ser bastante efectivo. es un partner que está siempre en constante búsqueda de mejora, con un gran expertise, y sobre todo con un gran equipo de profesionales. Profesionales que logran transformar lo que son nuestros componentes tecnológicos en soluciones de alto valor para los clientes. Estimado equipo de Infinite, saben que cuentan con todo el respaldo de IBM para hacer de este COI una máquina de casos de éxito. Y ya para concluir a todos los invitados, esperamos que el contenido haya sido de su interés y que este evento, el Kitbox, lo que se haya proporcionado, haya sido de su agrado. Infinite, todo el equipo, enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias. Era todo lo que quería agregar. Gracias.